Hola, buenas tardes. Estamos todos por aquí. Esta plataforma lo que nos permite es hablar entre nosotros. A pesar de que Julia y yo estamos en escena, vosotros tenéis a la derecha de la plataforma un chat donde podéis decir hola, hola cuando vayáis llegando. A ver, decirme que estéis por aquí y así me quedo tranquila. Hola, Ana Cristina. Elena, Juan Carlos otra vez, qué bien. El ratón y Javier Saldivia, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy brevemente, la plataforma, bienvenidos, sí. La plataforma tiene esta primera columna de chat donde podemos estar hablando constantemente. Y podéis estar mandando preguntas, comentarios y tal. Y Julia podrá mandaros cosas. Hay otra columna de preguntas donde podéis hacer preguntas ahí y se pueden votar. Y al final de la sesión lo que haremos es contestarlas. Y una de encuestas que esta mañana no la he mandado, no la he lanzado. Y voy a publicar esta, a ver si, que me muero de la curiosidad de saber si conocéis TeamLabs o no. Y así me alargo más o menos. ¿Vale? Entonces, buenas tardes, sobre todo he lanzado una encuestita ahí a la derecha si queréis contestar, a ver si conocéis TeamLabs o no. Bueno, de uno, uno. Muy bien. Acaba de contestar. Se hacen, los porcentajes de respuestas se hacen en real time. Así que, bueno. Hola, ¿qué tal de nuevo? Espero que estéis teniendo un buen lunes. He empezado esta mañana ya con algunos de vosotros. Yo soy Berta Lázaro, soy de TeamLabs, que es un laboratorio de aprendizaje que estamos ahí en Barcelona y en Madrid. Estamos trabajando con desafíos comunes en este proceso de iniciativas ciudadanas, apoyando la coordinación de mentores, la coordinación de talleres, y, bueno, intentando ir a los dinamizadores también para que os apoyen en los proyectos. Os pasaremos mucha información sobre lo que es TeamLabs. Tengo el gusto de presentaros a Julia Ramos, que es una de nuestras entrenadoras de equipos. Nosotros en el laboratorio de aprendizaje tenemos facilitadores que ayudan a los proyectos, a los equipos, a ser mejores equipos para tener mejor desarrollo y más aprendizaje, ¿no? Lo que nos obligamos es a sedimentar lo que se aprende dentro del laboratorio. Y Julia viene de ahí de un bagaje anterior, ¿no?, como consultora y formadora en diseño estratégico, sobre todo muy enfocada en temas de sostenibilidad. Ha trabajado con metodologías de Dragon Dreaming también. Y, bueno, este año está con nosotros en TeamLabs. Así que tiene un conocimiento y unas tablas y unas suficientes horas de vuelo en facilitación de equipos para estar con vosotros hoy. ¿Por qué hemos elegido esta temática? Creemos que, entendiendo que es un proceso muy, muy, muy rápido, donde de repente vais a ser un equipo, el equipo va a crecer con más 20, sí que tenéis que tener unas nociones básicas de cómo organizarnos, ¿no?, dentro de esta locura de los siete días de aceleración y de inteligencia colectiva. Y entonces, bueno, pues le hemos pedido a Julia que nos comparta un poco sus horas de vuelo y su sabiduría. Y, bueno, como antes hemos dicho, serán media hora de, media hora, 40 minutos de que Julia comparta su trabajo y sus teorías, ¿no?, y sus metodologías. Y después otra media hora para preguntas, ¿vale? Lo digo yo, Julia, ¿vale?, para que tú te puedas presentar. Arriba del chat, espero que lo veáis, Julia ha dejado las instrucciones que os hemos pasado también por Telegram para que os dierais de alta en esta plataforma de Miro. No sé si lo estáis viendo. Lo he puesto a poner muy bien, Julia. ¿Vale? ¿Habéis hecho los deberes en ese sentido? O sea, ¿os habéis conectado ya? Pues a ver. Esperamos respuestas. Sí, vale. Itziar sí lo ha hecho. Isabel sí. Sí, súper bien. Elena, Javi, bueno, pues de cuatro, sí. Juan Carlos está en ello. Maravilloso. Pues todo tuyo, Julia. Yo me quedo aquí, apareceré y desapareceré, pero, bueno, te toca a ti. Genial. Pues nada, muchas gracias, Berta. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. La verdad que enhorabuena por esta iniciativa, por querer participar, por tener tantas buenas ideas y proyectos. Estoy muy contenta de poder formar parte, sobre todo, de esta parte del lanzamiento que estamos viviendo este primer día, y un poco en esa línea, es por lo que he creado esta especie de webinar, más bien que webinar es una experiencia práctica, ¿no? Lo que buscaba, porque creo que a lo largo de esta semana vais a ir necesitando desarrollar diferentes procesos dentro de los equipos y de los proyectos. Y, bueno, pues quería que este webinar os sirviera también para un trabajo más bien práctico, ¿no? Entonces, la duda un poco que nos surgía era que es verdad que no todos los que estáis dentro de todos los proyectos estáis hoy aquí. Entonces, sí me gustaría, si pudierais poner en el chat de qué proyecto estáis formando parte, para saber un poquito, tener así una idea de con cuál estáis colaborando, y después paso a explicaros unas cositas. Coat, muy bien, muy bien. Ok, dos personas de Coat. Perfecto, perfecto. Tres de Coat, memoria, Hablam, transición, ok. Rosario como mentora, ¿en qué proyecto? Vale, pues hay dos de transición. Vale. Vale, pues ahora iremos viendo sobre la marcha, cómo desarrollamos esto cuando a lo mejor en alguno de los proyectos solo haya una sola persona, ¿no? Parece que hay gente de todos, ¿eh? Sí, qué guay. Entonces, nada, contaros así un poco como introducción, ¿no? Que, como bien ha dicho Berta, yo sigo desde hace ya unos cuantos años una metodología que se llama Dragon Dreaming y que tiene una parte que a mí me encanta, que es lo que se llama la rueda de proyectos y es un poco esto que tenéis aquí delante. Está sacado de un webinar que di la semana pasada también para el programa Lit y para Team Labs. Y entonces yo creo que os sirve bien en el momento en el que estáis para ponerle un poco de contexto a lo que vais a hacer durante toda esta semana, ¿no? Entonces, en esta rueda de proyectos, nosotros siempre decimos que todos los proyectos tienen, pues, cuatro elementos clave, ¿no? Que son, uno es el yo, o sea, yo, mis ideas, yo llevo a cada proyecto con una idea de lo que quiero hacer. Y después hay una interacción con el grupo, con el mundo, ¿no? Entonces, esos son los que veis en el eje vertical, horizontal, perdón. Y después todo proyecto también tiene una parte de teoría y una parte de práctica, ¿no? Con lo cual estos dos ejes, pues, generan estos cuatro espacios que veis aquí, que son el soñar, planificar, hacer y celebrar. Son los que nosotros llamamos como las etapas por las que tienen que pasar cada, bueno, todos los proyectos, la vida en sí mismo, porque la vida también es un proyecto, ¿no? Entonces, hoy yo lo que quería era sobre todo trabajar con vosotros esa primera fase, esa de soñar, ¿no? Que es una fase muy de abrirnos al mundo, de conocernos, de tomar conciencia, de encontrar la motivación de las personas que están detrás del equipo. Y sobre todo por el contexto, ¿no? De que hay proyectos que ya llevan un tiempo con unos integrantes y a través de esta iniciativa, pues, se han unido personas nuevas, ¿no? Con lo cual, pues, es un momento, digamos, muy especial en el que, bueno, pues, algunas personas tendrán como más experiencia y más visión de lo que este proyecto consiste y quiere conseguir. Y otras personas que se han unido, pues, por esa visión, ese sueño dicen, sí, quiero participar, quiero poner ahí manos a la obra. Y tienen muchas cosas que aportar, ¿no? Con lo cual, pues, eso, el webinar práctico de hoy está muy orientado a dos piezas clave que son del área de soñar. Si después, a lo largo de la semana, iréis avanzando, pues, haréis más vuestra planificación, ¿no? Determinar vuestros objetivos, vuestra estrategia, ¿no? Habré una parte también seguro muy de hacer. Y, al final, la última fase es lo que nosotros llamamos la celebración, que es celebración no solo por el aprendizaje, ¿no? O sea, y la fiesta, sino también, pues, por un proceso de reflexión profunda sobre lo que hemos conseguido. Y creo que, además, dentro de uno de los webinars de esta semana y uno que es de indicadores, pues, la celebración siempre también tiene que ver mucho con indicadores, ¿no? Con saber qué tal lo hemos hecho y cómo lo hemos conseguido como equipo. Entonces, pues, bueno, sin más dilación y si todos estáis ya metidos en el miro, ¿vale? Podéis ver que si no habéis practicado nunca con esta herramienta, nada, es súper intuitiva, funciona con el ratón, se puede aumentar la visualización, se puede reducir, ¿vale? Y he creado como 10 espacios de trabajo, uno por cada proyecto, ¿vale? Entonces, voy a mirar aquí en el chat, a ver si tenéis, no puedo entrar en miro. Bueno, a ver, entonces, voy a ver para los que, voy a revisar un segundito los correos por si me hubierais pedido acceso al miro, sino que no cunda el pánico porque vamos a intentar de todas maneras que este webinar sea teórico práctico, o sea que si no puedes acceder ahora intentaremos ver cómo lo resolvemos para más tarde para que este miro te sirva a ti y a todos los miembros del equipo para trabajar en él durante toda la semana, ¿vale? Especialmente es para trabajar en, como decía antes, en la fase inicial, ¿no? En el momento en el que estáis ahora. Gracias, Azu, por compartir ahí sí la contraseña y el usuario, efectivamente. Entonces, si encontráis vuestro espacio de trabajo, ¿vale? Vamos a ir a la primera parte. Entonces, como decía, cada uno de los equipos tiene su espacio de trabajo, ¿vale? ¿Lo veis? Tenéis que ir a esta primera parte. No puedo verlo, qué raro. A lo mejor es que tienes el zoom muy pequeño, tienes que aumentarlo. Voy a hacer una cosa yo, a ver si puedo compartir pantalla y juntas, ¿sabes? A ver si se puede compartir las dos cosas. Si queréis también, yo voy a compartir pantalla, voy a estar en el miro, ¿vale? Y lo podéis ver. Voy a seguir a ver quiénes están en paces. Equipo memoria, equipo coact, por ejemplo. No hay nadie por aquí, ¿no? Mira, a la mano es ecológico aquí. Sí, yo veo que hay varias personas que sé que están dentro de miro. Juan y Josep. El tablero se llama Frena la curva. Vale. ¿Sirve que comparta pantalla, Julia? Pues a lo mejor, sí. Claro, mira, Azu sugiere lo de poner el zoom al 40. Ampliarlo. ¿Yo o ellos? No, en general, los asistentes para que puedan, porque como son 10 espacios, pues estaban en pequeñito, ¿no? Entonces, si lo miras al 1%, pues no, no se ve. Ahora sí. Vale. Muy bien, ¿ves? Sí, Berta, lo estás enseñando. Fantástico. Ahí están los espacios de trabajo. ¿Quién había utilizado esto antes? ¿Alguien había utilizado esto antes? Sí, yo creo que ya están entrando. Vale. Vale, de todas maneras... ¿Está todo el mundo? Solamente por... A ver. O sea, sigo compartiendo pantalla, Julia, tú lo que me digas, ¿eh? Julia, ¿quieres que comparte pantalla? Sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que estaba mirando el link porque dice la gente, yo no consigo entrar. Pues con Miro.com y ese usuario y contraseña debería ser capaz de entrar. El que hemos pasado antes, lo vuelvo a pasar. Vale. Accediendo a Miro.com. Igualmente, si queréis, Azud, si te puedes, tú puedes seguir, Julia, y Azud puede igual intentar asistir a los que... Genial. A los que... ¿Te parece bien? Genial. Para que asistas un poco a los que no tienen problemas, a ver si puedes por el chat y así puedes seguir tú, Julia. Vale. Entonces, nada, de todas maneras decía que tranquis, ¿no? Un poco porque digamos que este espacio de Miro va a estar disponible para que podáis acceder después, o sea, a lo largo de toda la semana, ¿vale? Lo que es interesante es que entendáis cómo está construida esta herramienta, ¿vale? Entonces, como decía, cada uno de los grupos tiene su espacio de trabajo, entonces la idea es que vayáis al vuestro, en particular, al proyecto que os habéis unido y detectéis esta primera parte que se llama parte 1, motivación de equipo. Brainstorming individual, motivación de equipo, ¿vale? Entonces, esta parte está precisamente orientada a eso que comentaba antes de la integración de nuevos miembros a los proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que en esa parte de Brainstorming individual vais a ver que tenéis una parte de quiénes somos, ¿no? Quiénes formamos parte de este equipo. Y ahí pone, ¿no? Como unas 10 columnas, ¿no? Pues nombre, nombre, nombre. Entonces, para que rellenéis por persona vuestro nombre, ¿vale? Quiénes sois y cuáles son vuestras 3 fortalezas y cuáles son vuestras 3 debilidades, ¿vale? Para eso tenéis post-its verdes y amarillos, ¿vale? Entonces, una persona por columna en referencia al proyecto en el que está, ¿vale? Igualmente, después justo debajo tenéis otra parte que es la que tiene que ver, a ver que no la veo bien, ahora bien aquí en la presentación que está muy pequeñito. Ah, sí, con los valores y acuerdos, ¿vale? Pues si yo soy una persona que me he unido a este equipo y estoy trabajando en esa primera columna, voy a poner en esa primera columna también cuáles creo que son los valores importantes que este proyecto tiene que tener y cuáles son las normas que creo que también tenemos que tener como equipo, ¿vale? Dejado un par de post-its porque yo creo que con dos es suficiente, ¿no? Después está la parte de ofrecer, ¿no? O sea, qué cosas puedes ofrecer tú a este proyecto con tus conocimientos, experiencias, habilidades, tiempo, ¿no? Y hay ahí pues tres post-its para que puedas rellenar. Y el último es los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos quieres conseguir y deseas que consiga este proyecto, no? Y tienes ahí pues también tus tres post-its. Entonces, la idea es que en todo proceso de inteligencia colectiva y de trabajo en equipo, ¿vale? Hay una parte de trabajo individual en silencio, por eso pone aquí en silencio de manera individual, rellena cada una de estas columnas, ¿vale? Para que tú reflexiones sobre cada uno de esos puntos y vayas añadiendo ahí qué cosas son importantes para ti respecto a estas diferentes áreas, ¿vale? Recordar que estamos en la fase de soñar y entonces es un proceso, bueno, pues para conocernos mejor, para abrirnos un poquito a todas las posibilidades, ¿vale? Entonces, este proceso normalmente se hace en silencio, unos 10 minutillos y después pasamos al siguiente proceso, ¿vale? Como decía, en todo proceso de inteligencia colectiva hay una parte de trabajo individual, de reflexionar contigo mismo y otra parte que va a ser la de tener la perspectiva general del grupo, o sea, ver todo este mapa que hemos construido entre todas las personas que forman parte del equipo, reflexionar sobre ello y sacar conclusiones. Y en esa parte de sacar conclusiones, pues trabajar juntos, ¿no? Debatir, oye, pues yo he visto esto, me gustan estas cosas, creo que estas cosas son las que tenemos en común, ¿vale? Entonces, voy a mirar a ver qué tal, si estáis ahí añadiendo cositas en los diferentes proyectos. A ver, ¿teníamos a alguien en equipo? Sí, aquí veo que hay gente en paz rellenando, Javier, muy bien. ¿Quién más habéis encontrado? Yo creo que sí, que esto está en marcha. Entonces, vamos a darnos 10 minutitos, ¿vale? Para que cada uno en su mural vaya respondiendo a cada una de estas cositas, ¿vale? ¿Cuáles son vuestras fortalezas, debilidades, cuáles son vuestros valores, qué acuerdos os gustaría tener en el equipo, qué creéis que podéis ofrecer y cuáles son los objetivos que creéis que este proyecto debe cumplir. Si tenéis preguntas, podéis lanzarlas por aquí, por el chat. A ver. ¿Has visto ahora a Meli? Sí. Elena, tú estabas trabajando en el de lavaderos, ¿verdad? Pues está en arriba, es el primero de arriba. Es verdad que Meli también es la promotora de lavaderos. Sí, es el número uno, el de arriba del todo. El de arriba. ¿Veis los 10 o no? O sea, comparto pantalla, ¿vale? Para que lo veáis. Un minuto. El primero es Lavamos Ecológico de pedestal, el segundo es Libros que unen, el tercero es Transición Energética en Comunidad, el cuarto son ODS, Rural Labs, quinto Remap, Aquí está. Pero claro, Meli y Elena no están aquí. Yo no puedo ver el chat, ¿eh? Vale, voy mirando. Bueno, sí ya está. Ah, qué bien, ya está. Perfecto. O sea, ahora sí lo puedo ver. Mira, Berta, a lo mejor como hay gente que dice que tiene, que entra a Miro, pero que no, que tiene problema en encontrar el, lo de frena la curva, si quieres dale para atrás para que vean como, dónde está cuando tú entras a Miro. Es que yo directamente me lleva aquí, o sea, no tengo ningún, no he tenido ningún problema. O sea, me lleva aquí directamente, y entonces yo tengo que ir al Zoom aquí y a ir haciendo Zoom y me busco el tablero que me toca. Claro. No sé si puedo intentar invitar desde aquí. Igual, ¿no? Nada, bueno, no te preocupes. O sea, la idea es, vamos mirando así poco a poco, vamos a ir recorriendo de manera teórica cada una de las cosas y si queréis, después dejo yo aquí mi email y podemos contactar para solucionar problemas respecto al acceso a Miro, porque ya decía, esta herramienta está creada para que podáis trabajar en ella en los próximos días todos los miembros de los equipos, ¿vale? Entonces no era solamente para el webinar, era para que lo tuvierais como herramienta de trabajo. Estoy compartiendo esto que me dice, ¿no te lleva atrás? Pues no lo sé. Aquí me acabáis de sacar a mí, a ver. Vale, no te preocupes. Mira, a ver, lo vamos a hacer así, tranquilos, porque hay gente que además tiene problemas con el internet, claro, porque al final son, son pues dos herramientas que llevan, no sé, consumen mucho, mucho ancho de banda, ¿no? Tanto el Miro como, como el Livestorm a la vez. Entonces yo voy a ir explicando tranquilamente, pues las cositas y así podéis después, pues más tranquilamente con vuestros equipos trabajarlo, ¿vale? Podréis, como decía, acceder al Miro durante toda la semana. Entonces, pues bueno, cuando os juntéis en vuestros equipos, primero rellenar esta primera parte, ¿vale? Que era lo que decía en esas cuatro columnas y todas esas cosas, con el propósito de iros conociendo mejor y de saber realmente por qué estáis juntos en este momento, ¿vale? Si vais a trabajar en esto, os recomiendo que os agendéis un encuentro, ¿vale? Que sea una videoconferencia con vuestro equipo y que lo hagáis a la vez, porque es un proceso que se construye mejor si lo hacéis como colectivo, ¿no? Y no por separado. Si no hay opción, pues bueno, podéis hacer esta primera parte de manera separada y después agendaros para las siguientes partes un encuentro online, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Vamos mirando, vais ahí actualizando esta primera parte de motivación de equipo, os daríais 10 minutillos para rellenarlo y después pasaríais a la siguiente, ¿vale? Es muy importante que después de haber hecho un proceso individual de pensar sobre diferentes cuestiones relacionadas con el proyecto que os toméis 5 minutos individualmente lo que pone aquí para reflexionar de manera individual, ¿vale? Y observéis como el big picture, ¿no? O sea, qué es lo que ha puesto todo el mundo de todos estos miembros que tenemos ahora nuevos en el equipo, qué es importante para ellos, en qué son buenos, cuáles son sus debilidades, ¿no? Un poco así reflexión para ver el marco general de todas las personas que formamos parte de ese proyecto y el siguiente proceso sería esto que pone aquí lo de compartir en equipo, ¿no? Como un paso C. Entonces, esto era lo que decía que recomendaba, hoy pues por las limitaciones tecnológicas no lo vamos a hacer de manera práctica, pero sí que es importante pues eso, que después lo hagáis vosotros, ¿no? Entonces, la parte C tiene que ver con tener una conversación con todos los miembros del equipo sobre estos cuatro partidos principales y sacar las conclusiones generales, ¿no? O sea, la primera es quiénes somos, ¿no? Quiénes son las personas que forman parte de este equipo, qué es lo que nos une, ¿no? La segunda es lo de qué valores y acuerdos tenemos en común. Muy importante porque muchas veces nos ponemos a trabajar en equipos y no hemos siquiera acordado, pues yo que sé, temas tan importantes como la puntualidad, ¿no? A lo mejor a la asistencia de las sesiones o el participar de todas las dinámicas que se hagan o el dedicar tiempo a este proyecto una X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, súper importante siempre en todos los proyectos hablar de valores y de acuerdos, ¿vale? Comunes. Después la parte de qué tenemos que ofrecer, ¿no? Y qué tenemos que ofrecer ahora no tanto de manera individual sino entre todos, ¿no? Habremos visto en ese trabajo previo que hemos hecho pues muchas líneas que tenemos en común, ¿no? Y eso es algo que da mucha energía, mucha potencia al equipo y eso es lo que podemos poner al servicio, ¿no? Al servicio de este proyecto y al servicio de conseguir los objetivos que queremos. Y después tendríamos la parte de los objetivos clave, ¿no? Porque a veces cuando tenemos un proyecto en el que se acaban de integrar personas nuevas y otras ya están trabajando hace tiempo es bueno tener ese marco y decir, vale, son estas tres cosas clave las que queremos conseguir, ¿no? Como equipo. Entonces, así a modo de repaso y si estáis ahora mismo trabajando en cada uno de los miros de vuestros proyectos es recordar diez minutos o quince minutos para tener una reflexión individual, una reflexión, un trabajo individual, ¿vale? Un brainstorming individual de todas esas categorías. Después, una parte de reflexión individual en el que cuando todos los miembros hayan rellenado todas las partes intentáis ver la perspectiva general e intentar encontrar esas cosas que tenemos en común para después agendar un encuentro en el que estéis todos y todas y podáis debatir y charlar sobre estas cuatro pilares principales, ¿no? Quiénes somos, qué valores y acuerdos compartimos, qué tenemos que ofrecer y cuáles son nuestros objetivos clave, ¿vale? ¿Cómo vais? A ver qué tal. Ahí ponernos en el chat bien. Vale. Preguntas técnicas, copiar todo el tablero en un Excel para trabajar así en remoto. Sí, bueno, lo de moverlo en Excel puede ser algo viable, lo único que claro, al final el beneficio de estas herramientas es que te da el trabajo colaborativo, ¿no? En el que todos lo podéis hacer a la vez. Lo que sí que recomiendo es que os creéis una cuenta de Miro que son gratuitas y hasta tres murales de estos y así podéis trabajar estos días porque yo creo que os va a venir muy bien para los proyectos que tenéis en marcha. Sí, el reto que tienen los proyectos ahora mismo es que van a una velocidad de vértigo pero que igual yo creo que los promotores seguro que os habéis puesto como unas maneras de trabajar o lo que sea marcar durante estos primeros dos días no sé cuántas horas sería esto, ¿no? O sea, como una hora o sea, como mínimo para acordar esto y que sea un acuerdo colectivo pues creo que puede ser muy útil. Yo viajarlo a un Excel se puede hacer porque está tan bien ordenado que en realidad lo podrías meter en un Excel en tal lo único que hay un curro de maquetación casi. Y lo que yo creo que mira si no lo si no podéis acceder a Miro y es verdad que moverlo a un Excel es bastante trabajo se puede hacer utilizando esta presentación que que os la vamos a mandar por e-mail aunque yo creo que ya se ha mandado pero os la vamos a mandar por e-mail y lo podéis hacer de manera oral es decir, agendaros un encuentro en el que igual que he dicho antes para facilitar la inteligencia colectiva os tomáis esos 15 minutos de trabajo individual esos 5 de reflexión y esos 10 o 15 minutos de puesta en común, ¿no? O sea que lo importante es que sí que trabajéis sobre esas claves, ¿no? ¿Quiénes somos? Valores, acuerdos, qué tenemos para ofrecer y cuáles son nuestros objetivos. O sea que eso se podría hacer a través también de una llamada online y de un trabajo colaborativo. ¿Vale? Entonces, como Sony 32 pues vamos a pasar a la siguiente a la siguiente parte. ¿Vale? Entonces, como os decía al principio en esta parte de soñar tiene mucho que ver con esa parte de conocernos mejor, de abrirnos al mundo y también de tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de quiénes somos, qué es lo que acabamos de trabajar y de qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en el mismo en el mismo miro podéis ver como una segunda parte, ¿no? Que se llama la de conciencia de proyecto y que el proceso es exactamente igual, ¿no? Estaba construido de tal manera en el que había unos minutos para que de manera individual trabajaseis sobre diferentes áreas ya relacionadas con el proyecto, ¿vale? Para que después tuviera esa otra vez reflexión individual sobre qué han puesto todos los miembros del equipo y la última para comentarlos y recoger líneas comunes, ¿vale? En este caso, lo que tenéis en la parte de conciencia de proyecto yo utilizo un modelo que se llama The Really Big Idea Sketch Pad que nos ayuda básicamente a trabajar pues son cinco elementos clave, ¿no? O sea, una parte es el equipo, quiénes somos, ¿no? Y además esto está muy unido con lo que el trabajo que hemos hecho antes, o sea, que el trabajo que hayamos hecho en la fase anterior nos puede ayudar muy bien en esta fase, ¿no? Otro de los elementos claves es el cliente y es el usuario, perdón. Otra parte es la propuesta de valor que además la estaréis trabajando en los próximos días seguro que más. Otra es la oferta que tenemos, bueno, que es lo que ofrecemos al mundo, ¿vale? Y otra es cuál es nuestra competencia clave, ¿no? Y como veis aquí todos estos cinco elementos se entrelazan, ¿no? Se unen porque al final lo que buscamos en cualquier tipo de proyecto es que estos cinco elementos aporten o encontrar, digamos, el espacio común que es donde está nuestra gran fuerza para aportar desde quiénes somos algo que tenga valor al mundo, ¿no? Entonces, si ves aquí voy a ampliarlo, pues en la parte de personas pues podéis ver pues eso, quiénes somos, qué personas forman parte de este proyecto, qué experiencias relevantes aportamos al proyecto y qué conocimientos específicos, ¿no? Entonces, como decía antes, esto sería un proceso también individual, en el que tú recogerías pues quiénes crees que sois, qué experiencias crees que aportáis, ¿no? Qué conocimientos crees que tenéis como equipo. Como decía, es muy ideal empezar a trabajar por esta parte de personas porque como hemos hecho todo el trabajo anterior, pues ya nos conocemos mejor, ¿no? Y vamos a sacar de manera mucho más sencilla quiénes somos y cuál es nuestra fuerza, ¿no? Como equipo. Después, de manera no correlativa, o sea, podéis elegir y moveros a través de los otros cuatro elementos, ¿no? De manera libre. O sea, si piensas que tienes muy claro cuál es la propuesta de valor y cuál es la oferta que este proyecto da a los usuarios, pues lo escribes ahí, ¿no? A través de esos diferentes post-it. Aquí en este modelo se diferencia entre usuarios y compradores, ¿no? Habrá proyectos que tengan los dos, habrá proyectos que solo tengan uno, entonces, pues bueno, es importante diferenciar o saber diferenciar entre qué es comprador y qué es usuario, ¿no? Un usuario al final, pues si pensamos por ejemplo en YouTube, ¿no? Como plataforma, pues los usuarios son todas las personas que visualizan los vídeos en la plataforma y los compradores son aquellos que pagan por alguno de los servicios de YouTube, ¿no? Ahora también los usuarios han convertido en compradores, pero también pues las personas que ofrecen su publicidad a través de YouTube pues son los clientes, ¿no? Digamos. Y eso sucede también en el nivel de customer, ¿no? De cliente. Pues eso, quiénes son nuestros usuarios y quiénes son los que son nuestros clientes y pagan por nuestros servicios, ¿no? Entonces, el proceso iba a ser igual, ¿vale? Os voy a ver cómo vais por ahí por el miro y si habéis añadido cositas en la primera parte en la de motivación de equipo y si queréis también ir añadiendo cosas en la segunda parte que es la de conciencia de proyecto, esta que acabamos de ver, ¿no? La que tiene que ver más con el proyecto. Y si tenéis preguntas, por favor. Pregunta Sonia si esta parte 2 es para hacer también de manera individual. Pues si lo ves, Sonia, está construida de la misma manera. Mira, si ves en la presentación, tiene como una parte individual que se llama brainstorming individual conciencia proyecto, ¿vale? Después una parte de reflexión individual en la que cuando todos los miembros del equipo hayan puesto sus post-it, tú te tomas tu momento para sacar el marco general y qué cosas resaltan, ¿no? Que tenemos en común y después tiene una parte que se llama compartir en equipo. ¿Vale? Tiene una parte que es compartir en equipo que es donde vamos a recoger como equipo a través de un diálogo y un compartir cuáles son las cosas clave, ¿no? Que hemos visto de todo lo que todos hemos puesto. Es interesante en esta segunda parte de compartir en equipo porque aparece la visión y la visión es algo que lo he integrado aquí especialmente porque proviene de un trabajo previo, ¿no? Es como decía antes, si encontramos cuáles son los elementos comunes entre clientes, equipo, propuesta de valor, oferta y competencias clave, seremos mucho más, más, estaremos mucho más predispuestos a saber realmente qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Cuál es nuestra visión, qué es lo que este proyecto va a conseguir. ¿Vale? Entonces, si podéis ir preguntando cositas, si tenéis dudas de cualquier parte. Empezamos con la ronda de preguntas, Julia. Sí, genial. Vale, igual tenéis al lado del chat tenéis también que podemos utilizarlo o no, porque yo creo que las preguntas son como muy operativas, ¿no? Pero bueno, aquí en la segunda columna tenéis preguntas que podemos ir votando, ¿vale? de, oye, ¿cómo te utiliza esto? O sea, ¿cómo se organizan las reuniones? ¿En qué fases del... Es que si no empiezo yo a hacer preguntas que no pueden ser perfecto. Prefiero que os penséis vosotros algunas preguntas para ver de qué manera esto os puede servir ahora, ¿no? Julia, ¿cómo crees que esto les puede servir ahora a un equipo de proyecto que acaba de nacer y tiene una primera fase de vida de siete días? Sí. Bueno, claro, yo para mí, fíjate, diría que esta parte de tomarse un tiempo que a lo mejor en un equipo no puede, o sea, no debería llevar más este proceso total de la primera parte y la segunda parte más de una hora, una hora y media, ¿no? Pero es un proceso clave porque muchas veces la prisa o la urgencia que tenemos en el mundo actual, ¿no? para actuar nos hace olvidarnos de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y esta fase de soñar va mucho orientada a eso, ¿no? A realmente no pasar al siguiente paso que es la planificación de manera muy acelerada sin habernos tomado un tiempo para reflexionar individualmente y reflexionar como grupo, no solo sobre quién somos y cuáles son las aportaciones que tiene este equipo, ¿no? Y qué es importante para las personas de este equipo, sino también sobre las ideas que tenemos en la cabeza de lo que es este proyecto porque a mí me ha pasado doscientas veces de meterme en iniciativas en las que nos ponemos a hacer y cuando a lo mejor ya llevamos una semana haciendo decimos pero a ver, tú tienes esta visión de esto y tú tienes esta otra visión de esto y por qué no lo hemos hablado antes, ¿no? Entonces, estas herramientas sirven mucho para eso, para compartir y hacer esa reflexión previa para después construir con unos cimientos mucho más potentes, ¿vale? Sí, porque yo creo que hay aquí, hemos entrado todos en el Telegram a saco y bueno, y no sé un poco, igual podríamos subir, Meli, tú que eres promotora, Juan Carlos que también es promotor, no sé si identifico a algún promotor, promotora más, pero bueno, cualquiera, o sea, os animaríais a subir al escenario a contar un poco cuál ha sido el proceso de empezar a trabajar en equipo para ver si Julia os puede dar algún consejo específico. ¿Os parece? Podríamos hacerlo, ¿verdad? ¿Quién me contesta? ¿Quién quiere subir al escenario? Venga, Meli, qué bien que te animes. Voy a ver si lo consigo hacer. Peínate, ponte guapa. Después tengo una pregunta aquí de Iciar, ¿vale? Que no se me olvide. No, pues dale, dale, hasta que suba Meli que te acabo de invitar ya. Vale, interesante que, a ver, no queríamos que este webinar se convirtiera en un, ¿cómo se diría? Aprende a usar Miro, ¿no? Sino que lo hemos creado expresamente para que vosotros y vuestros equipos podáis trabajar, ¿vale? A lo largo de estos próximos días. Entonces, en respuesta a la pregunta que hace Iciar, que dice, si ya nos hemos organizado y hemos creado ámbitos de trabajo y planificación, ¿aconsejáis volver igualmente a hacer este proceso? Yo te diría que sí. Si tienes tiempo, ya te digo, sienta muy bien las bases para conocernos porque a veces corremos demasiado al siguiente paso, ¿no? Que es ya vamos a ponernos a trabajar, vamos a planificar rápidamente. Entonces, esto nos ayuda a todos a ponernos en el mismo mind frame, ¿no? Como el mismo, la misma línea de pensamiento. Así que yo lo recomiendo, sí. Sí, yo también creo, Iciar, que no es un volver, o sea, ¿no? Que has dicho, como hay que volver, no es volver, es parar un minuto, ¿no? O sea, como te pones a correr, está todo el mundo corriendo en la misma dirección, pero hay un momento que dices, bueno, ¿y tú quién eres? ¿no? Si llevas corriendo un par de kilómetros juntos, pues ya dices, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, que no sintáis que estáis retrocediendo, sino que es un parón mínimo para mirarse a los ojos en equipo. Y Juan Carlos se ha animado y está aquí con nosotros. Juan Carlos es el promotor de Hablam, que es una aplicación para personas mayores. Igual, Juan Carlos, ¿cómo os habéis iniciado vosotros y qué dudas tenéis? A ver si Julia te puede ayudar. Buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si me escucháis bien, porque tengo dos comentarios. Exactamente. Algunas veces tengo el micro de la otra y eso es un horror. Pues nada, enhorabuena por la iniciativa, por el trabajo. Estuve en la sesión de esta mañana, lamentablemente llegué al final, pero he podido ver el vídeo, era interesantísimo también, igual que esta. Y, bueno, yo creo que, lógicamente, cada equipo parece que está en una etapa, ¿no? Nosotros estamos en una etapa en la que algo muy parecido a esto que nos estáis proponiendo lo hicimos el verano pasado. Entonces, lo que pasa es que no conocíamos Miró, y la verdad es que está súper bien, así que es un gran aprendizaje y muy útil. Nosotros hicimos una sesión de, un par de sesiones de trabajo dirigidas por una consultora que conocemos, que trabaja en Everest y nos ha hablado algunas de las metodologías y es muy similar a esto. porque realmente a lo que nos enfrentábamos en ese momento era, se nos ha ocurrido esto que se llama Hablan y que es para combatir la soledad no deseada y el aislamiento y empezamos a enfrentar a la idea a las pegas que le encontrábamos. como no le encontrábamos muchas pegas, lo que hicimos fue intentar validarlo en un programa de aceleración presemilla que se llama Founder Institute. Entonces, tuvimos la suerte de ser admitidos en noviembre y partiendo de nuestras hipótesis y de muchos de los aspectos que aquí reflejáis y que me parecen súper válidos, empezamos a enfrentar la idea a mentores y expertos en emprendimiento y también a los potenciales usuarios efectivamente o potenciales compradores o pagadores del servicio. Con lo cual, bueno, no quiero extenderme simplemente decir que me parece muy bien ordenado que ojalá lo hubiésemos tenido hace seis meses porque nos hubiese ayudado o nos hubiese facilitado mucho el trabajo y es una herramienta que está muy bien concebida y unas tablas muy bien preparadas así que creo que pueden ser útiles. Yo voy a intentar para que tengáis un poco y poder compartirlo o volcar un poco nuestras conclusiones de algunos de esos aspectos que se ven ahí para, bueno, simplemente compartirlas y que puedan ser consultados por quien tenga interés y sobre todo para las personas ahora mismo el desafío al que nosotros nos estamos enfrentando desde la semana pasada que recibimos la buena noticia de estar entre los diez finalistas o tener la suerte de ser los diez elegidos es reforzar lo que son nuestras carencias como equipo, ¿no? Nosotros tenemos detectadas nuestras debilidades porque no podemos hacerlo todo ni muchísimo menos hay cosas de las que sabemos bastante y hay cosas de las que sabemos relativamente poco o nada y entonces eso lo tenemos bien identificado ahora nuestro reto en estos días es encontrar esos apoyos que nos refuercen y esto creo que también sirve para detectar eso si no lo tenemos claro ¿puedo preguntarte algo Juan Carlos? Juan Carlos claro mira eso que estás diciendo ahora o sea yo según he entendido también el trabajo de esta semana era en el que había gente que se integraba nueva ¿no? a los proyectos con lo cual también un poco he preparado esto en esa línea y mi pregunta pues va también en esa línea ¿no? o sea que yo creo que según estás diciendo puede venir muy bien para integrar a esas nuevas personas y sacar a lo mejor cosas nuevas ¿no? o innovaciones o pequeños pequeños cambios ya que cada vez que creamos un proyecto y tenemos nuevos integrantes significa que también que tenemos nuevas oportunidades de cambio ¿no? y de crecimiento entonces pues efectivamente he leído que una persona no recuerdo el nombre en este momento ha indicado que claro está teniendo tantas reuniones presentando el proyecto que les está requiriendo mucho tiempo y casi eso como que les impide avanzar entiendo que la consulta de esto de futuros miembros del equipo pues te hace ponerte un poco en perspectiva de que de dónde estamos y todos los que no hayan participado en nuestras sesiones lógicamente de hace un tiempo no tienen esa referencia se lo tendríamos que contar me parece muy interesante para para ponerles un poco en situación y que efectivamente aporten sobre el punto en el que estamos así que muy bien me parece yo creo que ahí creo que es el momento también de hacer revisión cuando de repente se el proceso de desafíos comunes lo que activa la inteligencia colectiva y cuando vosotros lleváis ya un trabajo hecho en una aplicación con visión supongo que de negocio y tal o sea claro te estás metiendo a un montón de gente que de alguna manera les tenéis que alinear con la visión que tenéis vosotros y probablemente con todo el esfuerzo que se va a haber también reconstruirla o revisarla sin sentir que atenta contra lo que si no lo que puede suceder también es que durante toda la semana estemos como igual parapetando cosas que pueden suceder porque no sabemos si la visión de la gente que está metida en el equipo está alineada con lo nuestro ¿me explico? entonces creo que es muy importante igual para vosotros incluso más que lo tengáis claro y que ya hay un trabajo previo intentar incorporar esa idea que tiene la gente en la cabeza ¿no? o sea para ver dónde eso solamente pensar yo cuando estábamos en la evaluación de vuestros proyectos yo decía como pues este proyecto puede viajar podría hacer podría hacer ¿no? y claro todos nos imaginamos una cosa y si yo dedico mi semana a estar con vosotros ¿qué me estoy imaginando como Berta? y creo que es una pregunta que yo creo que como promotores deberíais hacer o sea por intentar entender ¿no? o sea joder mil gracias estamos como agradecidos pero ¿y tú que estás mirando aquí? claro es innovación es que esa altura va a traer innovación seguro claro perfecto una de las situaciones a las que nos hemos enfrentado y ahora que tenemos que digamos lanzar un MVP operativo que parece que es nuestra meta más inmediata ha sido también descartar cosas o sea de todo lo que podría hacerse de todas las cosas que hemos llegado ya a imaginar cómo lo podríamos extender ampliar y enriquecer digamos la idea base estamos como volviendo atrás para quedarnos con la esencia con lo fundamental para que podamos validar con los usuarios y con las personas que no solamente que padecen de soledad y aislamiento sino todo tipo de personas que quieran comunicarse y ampliar sus relaciones sociales utilizando una plataforma que es lo esencial que necesitan entonces es una vez que nosotros hemos crecido en la idea y hemos visto cuál es su posible elasticidad y ahora que estamos volviendo a reducir a lo pequeño es relativamente sencillo decir vamos a empezar por esto esto es lo esencial este es el corazón y si este corazón tiene éxito la gente lo adopta y lo utiliza y le beneficia como esperamos que le beneficie entonces van ellos mismos o sea serán los propios usuarios también los que nos vayan indicando el camino de y por qué no le añadís esto por qué no lo hacéis crecer por aquí qué pena que he hecho de menos tal cosa que seguramente sean cosas que estén ahí en la literatura del proyecto como ojalá lo podamos hacer en el futuro pero está muy bien leerse el libro que todavía no sabemos si vamos a escribir vamos a escribir el primer capítulo y luego veremos si el segundo era como nosotros nos lo imaginábamos o como los usuarios nos van diciendo que deba ser así que bueno muy bien muy valioso claro si veía veía aquí también una Josep habla no por si quiere Berta no te escucho tienes el el micro estoy diciendo Juan Carlos que le quito que le despido para subir a otra persona vale vale muchísimas gracias hablamos si aquí estaba leyendo un poco también el chat y Josep decía estamos un poco atrapados yo le preguntaba atrapados por qué y decía en el sentido de que vamos respondiendo contando el proyecto por enésima vez encantadísimos que sumen pero cada persona es otro matiz y el tiempo corre efectivamente ese es uno de los retos mayores que suceden en procesos como este en el que encima tienes una semana por eso también un poco la intención de hoy no era que os llevara mucho tiempo hacer esto pero sí que saquéis de aquí dos cosas una es la de que para generar inteligencia colectiva con grupos de personas yo recomiendo hacer estos procesos de reflexión individual de construir juntos y de después de diálogo y otra cosa que era la de la de tener cuatro o cinco cosas clave y claras no solo clave sino claras de qué es lo que une a estas personas alrededor de este proyecto porque si no vais a avanzar y sin querer os vais a tropezar ¿vale? por eso por el reto que supone estar constantemente pues eso introduciendo personas nuevas o haciendo cambios al proyecto pero verlo como una oportunidad como decía Berta antes ¿sabes? más como como una reflexión constante de vamos por el buen camino vamos por el buen camino o no y tenemos que hacer esas pequeñas iteraciones al proyecto y a cómo y a cómo lo exponemos tenemos a Meli en el escenario que es del equipo de lavaderos yo solamente una cosa Josep también hay una cosa que creo que precisamente este 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 board en el que al final has acabado diciendo que quienes somos en el momento si esto lo hacéis esta noche por ejemplo y lo dejáis hecho y lo dejáis anclado a cualquier persona nueva que viene o sea que pueda tener un mini vídeo del proyecto que lo puedes hacer un día lo grabar un mini pitch de proyecto que lo podéis pasar siempre en el en el telegram y luego este board para que decir ah mira esta es la reflexión que han hecho esta es la visión a la que han llegado más o menos y la cuerda que he llegado entonces creo que te sirve directamente este board para hacer el landing de las personas y no tener que volverte loco como un promotor o no sé de qué fase estáis Meli ¿qué tal ha ido? ¿qué bonito tenéis? cuéntanos ¿qué tal ha ido la integración del equipo? ¿la construcción del equipo? ¿qué retos tenéis? y si os podemos ayudar en algo ok muchísimas gracias bueno pues saludos acá desde Guate nosotros pues represento la organización de Techo Guatemala es una organización que está presente en América Latina y lo que busca verdad es poder disminuir el índice de pobreza en familias que viven en asentamientos informales ¿verdad? entonces de hecho el proyecto ¿verdad? de Lava Manos nace del corazón y de las voces de las comunidades que hemos visto que hoy por hoy pues es una necesidad ¿verdad? es una necesidad que ellos que ya pudieron identificar entonces ahí sí que desde ahí ¿verdad? nace el proyecto y yo creo que es un gran reto porque también para nosotros como organización el reto es poder llevar este proyecto a la realidad ¿verdad? porque es un proyecto físico que necesitamos construirlo también ¿verdad? entonces pues la verdad que bastante bien el equipo en Teleram pues se ha ido sumando es increíble las personas que se están sumando y los perfiles ¿verdad? que estas personas tienen la verdad que estamos muy entusiasmados porque pues hemos podido ver que que está como desde la parte del diseño en sí de Lava Manos la parte de poder darle el tratamiento adecuado al agua que se va a utilizar y darle un tratamiento al agua ya utilizada ¿verdad? para que esta salga y no pueda tener ahí sí que un un índice de contaminación dentro de las comunidades entonces es es bien bien bonito como poder ver que que están todos estos perfiles y que sabemos que le van a van a llegar a a sumarle y y hacer más fuerte este proyecto ¿verdad? yo creo que tal vez una de las de las debilidades o como ya Juan Carlos lo mencionaba pues no es que seamos expertos en esto ¿verdad? pero pues ahorita yo creo que que este espacio es bastante clave ¿verdad? para poder saber cómo articularnos como equipo de qué manera poder trabajar entonces yo creo que esto nos va a servir mucho y y pues eso ¿verdad? que bien muchas gracias por compartirlo con con nosotras mucha mucha suerte sí claro que sí eh tengo mucho cariño a Guatemala además gracias gracias sí gracias gracias Berta estás muteada también a Nuria que se suba al escenario Meri nos quedamos a tu disposición para cualquier eh duda que tengas para intentar organizar el equipo ¿vale? ok muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a ti vamos a subir a Nuria y ya bueno si Nuria accede que yo creo que eso ya se lo he pedido ¿no? ¿está por aquí o no? ¿o qué? igual se ha ido en el último minuto ah no sí aquí eh Nuria te acabo de invitar al escenario hasta luego Elena se va vamos a vamos a entrar o sea cinco minutos más y cerramos eh si no o sea si no si no puede si no llega entonces nos despedimos ¿vale? ah ¿está preparándose? parece que sí mira ya estaba hola buenas tardes hola Nuria ¿cómo estás? tengo una conexión fatal entonces voy y vengo lo siento bueno nosotros solo hemos tenido una reunión esta mañana con el equipo que ha querido ha tenido a bien sumarse a nuestra iniciativa y entonces estamos un poco en mantillas sí que es cierto que tenemos la suerte de que las que se han querido que se han querido sumar son conocidas los que estamos ya organizados y metidos en distintas redes pues ha sido una frase que es conocida entonces creo que compartimos un universo común pero sí que es cierto que que tenemos que explicar bien la idea original para a partir de ahí construir lo que hemos lo que hemos hecho ha sido gracias a que apareció que sabe el desarrollo tecnológico de una aplicación pues nos ha ayudado a organizar un poco el trabajo operativo hemos hecho una pequeña ronda de presentaciones y viendo quiénes éramos de dónde veníamos para la gente que no nos conocíamos pero es cierto que todavía nos falta afinar mejor qué puede aportar cada uno porque la idea surgió la semana pasada y está no tiene tanto recorrido como como he visto que otros compañeros ay qué pena se le ha ido muy interesante pues mira justo justo yo creo que también por eso herramientas como las que hemos ofrecido y que si a lo mejor no puedes acceder al mundo digital pues te las hagas en una hojita y las compartas son importantes ¿no? Elena ¿en qué equipo está? Preguntan Elena ¿qué Elena? No sé Elena la que Elena Quiroga o algo así que estaba por aquí ha dicho que estaba en el de lavaderos pues igual vale bueno que sigue el chat ahí Nuria la que se acaba de ir es Nuria y Nuria está en el equipo de transición energética de Valencia pues lo sé porque lo acaba de decir y conozco el proyecto pero pues nada o sea creo que era súper interesante porque creo que va a ser un poco así ellos han tenido una reunión muy operativa muy de tareas muy de perfiles y lo que estaba intentando invitar Julia es que hagamos no solamente un landing un aterrizaje en un proyecto únicamente de perfiles de oye ¿y tú qué sabes hacer? sino un poco de por qué lo estás haciendo o dónde quieres llegar o qué te inspira en este proyecto para dedicarte una semana y qué crees tú que es el proyecto también porque ya te digo que muchas veces nos unimos por una idea que tenemos en la cabeza y no llegamos a entenderlo profundamente y al final los proyectos se construyen de las diferentes visiones de todos los que están formando parte de ello en ese momento actual así que y yo Nuria está comentando aquí dice eso me refería que compartimos un universo común pero yo creo que lo que tendríamos que intentar en estos desafíos comunes es precisamente incorporar perfiles distintos que no pertenezcan a nuestro universo o sea nosotros por ejemplo nos identificamos como entramos dentro del universo de laboratorios ciudadanos pero en realidad tenemos una lectura desde el emprendimiento y la innovación y entonces es muy interesante esas lógicas distintas que cuando se juntan generan cosas distintas yo he tenido los laners nuestra comunidad les llamamos laners a la gente que está dentro de nuestro grado universitario liderazgo emprendimiento e innovación y entrarán en los equipos y tienen una frescura y tienen una capacidad de hacer muy distinta a lo que estamos habituados y por eso hay que saber también trabajar con esa gente que está fuera del universo entonces bueno a ver si somos capaces de integrarles vamos si nada por eso también en referencia a eso invitaba esos procesos de silencio y después de diálogo porque a veces si no esos perfiles tan dispares es complicado llegar a la esencia de las personas cuando entonces pues bueno bien recordar que es necesario esos inhalar exhalar como lo llamo yo momentos de trabajo individual momentos de trabajo colectivo o de compartir más que de trabajo colectivo pues millones de gracias Julia por estar con nosotros y por aportar y por haber traído esa maravillosa herramienta y eso sobre todo esos tableros para que cada equipo trabaje en ellos los compartiremos en principio por por email y luego a todos los que habéis asistido y luego en el telegram millones de gracias hemos dejado tu correo ya has dicho que es que ya lo habíamos dejado entonces bueno que te quedas Julia y yo estamos a vuestra disposición para cualquier duda de estas muchísimas gracias a seguir currando tomaros un café y seguimos lo bueno es que esto es un proceso de aceleración mañana volvemos a las 9 mañana tenemos un el de las 9 es de los ODS del marco de los ODS y el de las 3 de mañana será de comunicación y activismo en red para generar comunidades en red que Patricia me ha parecido que estaba por aquí también y bueno mil gracias Julia nos vemos a todos luego decir adiós por el chat para que nos quedemos con algunos iconos de media tarde agur agur adiós ah mira Patricia orrillo que viene mañana Sonia agur adiós adiós nos vemos hasta luego adiós y y Gracias por ver el video